Hola, buenas noches, bienvenidos a un I Must Be All Out to Speak, esta vez sobre los zapatos de Bianchotti de Carlos Salazar Calderón Fajardo, que firmaba como Carlos Calderón Fajardo, un señor caballero que tuve la suerte de conocer, cuyo hijo Pablo Salazar Calderón Caliani es mi amigo, me ha obsequiado este libro que es de Paracaídas Editores bajo la dirección de Juan Pablo Mejía, tiene 50 micro relatos y la carátula es como un collage donde hay vampiros por lo extraño, por los sueños y los temores que irrumpen, que asaltan al espectador, hay cuentos cortitos de pocas líneas y otros ya que pasan una carilla, pero no llegan a dos carillas, se lee muy rápido y bueno, un tema en verdad que domina es la muerte, ¿qué cosa es? En verdad, un misterio, pero no como un proceso conocido de funeral, de memoria, sino de seres que están buscando una explicación a su vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, un hombre que tenía libros comunistas se deshace de ellos y cuando ve a un chico pasado del terrorismo que lee a Marx, le pregunta dónde encontró ese libro y dicen que desenterrados con las víctimas que habían muerto por ser de esa tendencia política. Entonces, es un fantasma dentro del bus, ¿no? Muchos empiezan a verse también como reflejos de sí mismos en otros seres humanos y también en esto está la identificación también con el enemigo literario, ¿no? Carlos Calderón Fajardo nació en Juliaca en 1942, falleció en Lima en el 2015, un gran escritor y estuvo a punto de ganar el premio de Tusquets, eso le dio más fama, ¿qué más podemos decir? Que también tiene una visión intertextual de los pioneros del Bitnik, Korak, William Burrux, ¿no? Entonces, este, todos ellos narran la vida como una aventura, aún la del escritor, que es silenciosa, ¿no? Que es una odisea privada, ¿no? Que se va a dar a descubrir si el escritor publica, si gana un premio, el Nobel ya es el parangón lo máximo, ¿no? Pero queda como una pesadilla, ¿no? Que parece ser Sartre que rechaza el premio, la oferta, ¿no? Porque la consideraba burguesa. Luego, se hace historia, hay palabras que tienen que ver con los juramentos, de testificar, ¿no? Que la gente prácticamente quería jurar ante la ley por su naturaleza, física, humana, ¿no? Por su género. Y de ahí, pues, se va avanzando también a la necrofilia, ¿no? Un par de pies y una amada que quedan. Unas personas que envejecen y el narrador no, y que tienen que realizar labores extrañas en el cine, como devorar postales. También una fábrica que vende humos, donde un protagonista quiere venderle su novela, pero dicen que tiene que hacerse humo él y su novela para comprarlos. Entonces, es también la caída del escritor, de la Edo, en un mundo donde la materia es la mercancía que rige, que domina gobiernos y estilos de vida. Y para que la palabra no sea silenciada hay que leer, bueno, hay que ser un lector asiduo y no tener miedo de mostrar una fuente, al menos en un guiño, ¿no? Lo que hace Carlos Calderón Fajardo. Y, bueno, hay momentos de tristeza, hay gente envenenada, gente muerta, hay ríos que parecen esleteos, pero con una presencia fantasmal, que prácticamente no son navegables. Si los soldados ya han pasado años por ahí, el miedo que invade al hombre, el miedo que invade al escritor, también al fotógrafo. Uno que fotografía la muerte y que está bajo una mujer llamada Angélica, se disfraza y va alcanzando, se va instalando en la vida de las personas que están cerca. Es una colección de relatos fantásticos y luego podríamos decir que los perros acompañan el sufrimiento existencial del hombre. Son los animales que salen, el animal humano, el cano. Y, bueno, las aves están como merodeando, como viendo el panorama, ojos de pájaro, están a cierta distancia de los sufrimientos del espectador. Solo un buitre es pulverizado por la vejez, por el tiempo, porque ya cumple su ciclo. Pero el resto de personas está siguiéndose a sí mismos en un recorrido hasta que Bianchotti es un escritor argentino-italiano que ha esperado 30 años publicar, no ha podido, pide en Lima un licor llamado Negroni, no existe el licor y él desaparece. En verdad, es como una especie de humor fino e ironía que nos advierte que el escritor no puede desaparecer, que hay muchas motivaciones que son ya la cultura tomada en serio, que hacen que un escritor concrete una obra, marque su estilo, se afiance en sus palabras, comparta su imaginación, ¿no? Entonces, hay objetos que van a rodear la vida, ¿no? Objetos que llaman la atención de comprar, y hay capitales también que invertir en la publicación y también el mismo coste del tiempo personal de sentarse sin vivir, de pasar horas en silencio y de imaginar y como si fuese un poemario, o poblar este libro de tantas imágenes que yo diría hacen bailar, extasiar la imaginación del lector, del receptor. Es una lectura muy recomendada, busquen a Pablo Salazar Calderón Gagliani para encontrarla, o pregunten en Editorial Paracaídas si hay ejemplares de este libro, y les deseo que lo aprovechen. Estuvo con ustedes Gonzalo Valdivia Dávila, y nos veremos en una próxima emisión de Literatura, el arte que nos concierne a todos. Muchas gracias. Hasta muy pronto.